Ah Cabrón De su pre Y tú con el diablo a los pies Yo estoy vestido de su pe Y tú con el diablo a los pies Yo estoy vestido de su pe Y tú con el diablo a los pies Yo estoy vestido de su pre Y tú con el diablo a los pies De su pre A los pies Yo estoy vestido de su pre Tú sabes que su pre Siempre vamos Tú sabes que nosotros vestimos a Prada Vestimos a su pre En Prada, Gucci Con Valenciaga Con su pre en grada Prada, Prada Gucci, Prada Suplen matando Suplen guerreando Con lo que ganamos A ser nosotros no podemos Nooo Tan caro De mil euros De mil euros Y tú con el diablo a los pies Y tú con el diablo a los pies Y yo estoy vestido de su pre Y tú con el diablo a los pies Yo estoy vestido de su pre Y tú estás en tu casa acá jugando a la play Yo estoy vestido de suprem Y tú con el diablo a los pies A los pies Cabrón, lamentando golón Vamos a por el millón, vamos a por el millón En este temón Conmigo no pueden, conmigo no pueden Los falsos que digan que me copió dicen que se callen Que se callen, que se callen, que se callen Que se callen, que se callen, que se callen Estos envidiosos queriendo ser como yo Estos envidiosos queriendo ser como yo Vistiendo valenciada, vistiendo Gucci Prada Vistiendo suprem Vestido de suprem Y tú con el diablo a los pies Yo estoy vestido de suprem Y tú con el diablo a los pies Yo estoy vestido de suprem Y tú con el diablo a los pies A los pies Yo estoy vestido de suprem Y tú con el diablo a los pies Yo estoy vestido de suprem Cabrón Cabrón Y tú con el diablo a los pies Y tú con el diablo a los pies Yo estoy vestido de suprem Y tú con el diablo a los pies Yo estoy vestido de suprem Y tú con el diablo a los pies Y tú con el diablo a los pies Gracias.